Hemos estado haciendo un reportaje allá en Jugrique, que es donde está la... ¡Suscríbete al canal! Hoy dejo la ruta del Aguardiente y hago la ruta de la castaña. Comienzo en el pueblo Genalguací, hacia abajo, hacia el río Genal. Una vez que llego al río Genal, me dispongo a subir arriba, al pueblo de Jugrique, donde se encuentra la cooperativa de los castañeros de la zona. ¡Suscríbete al canal! Llego a la cooperativa y observo el minucioso proceso de clasificación y petraje de la castaña. ¿Cómo la preparas para tu venta? Capturo imágenes del ambiente de trabajo, hablo con tu responsable y me permiten que hagas grabaciones. Y también que pueda hablar con los castañeros y preguntar todo lo que necesite para el reportaje. Una vez hecho el reportaje de la castaña, me dirijo hacia el centro del pueblo. ¡Gracias! 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 Y me detengo en esta zona para grabar las estrechas y empinadas calles del pueblo, llenas de flores mostrando el carácter malagueño que impregna cada rincón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero sigue a Torres y llegue a la Plaza! ¡Perfecto! ¿Le importa? ¿El qué? ¿Me va a coger a mí? Pues no sé Muchísimas gracias Venga, gracias Hasta luego Entre cuestas, cruces de calle Buscando la Plaza Mayor Ando perdido en este municipio de Jubrique Tan bonito y esplendoroso Buenos días Para la plaza Todo seguido Ah, hacia abajo Gracias El motivo de buscar la plaza principal del pueblo Es por la celebración de una comida para los mayores Con motivo de la festividad en honor de San Francisco de Asís Tenéis una gran cita aquí, ¿no? ¿La comida de los abuelos? ¿De los abuelos, no? Mira, qué bien, qué lindo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el carácter malagueño que impregna cada rincón Al caer la noche Al caer la noche, las luces y los farrolillos iluminan el pueblo Creando un ambiente mágico Creando un ambiente mágico que yo no dejo pasar en la grabación Durante mi paseo matinal Durante mi paseo matinal me encuentro con Marcelo Un vecino del pueblo que me cuenta que ha estado mucho tiempo fuera en el extranjero Ha regresado a su pueblo para disfrutar de su jubilación entre sus vecinos Que nunca dejó de sentir como su hogar Sí es un territorio bastante específico en el aspecto de la orografía del terreno De que es muy... es muy diverso Entonces aquí no hay ningún latifundio Estos dos milifundios aquí todos tienen una hectárea, dos hectáreas Tres hectáreas, el que tiene 20 hectáreas Quiere decir que hay una familia... son muchas familias las que componen el... Eso quiere decir que la gente eran autodidactas Es decir, vivían de lo que... poquito que producían o vendían Sino que consumían lo que había y el excedente lo vendían Muchas veces el excedente era todo porque como no había para comer Lo que había se vendía Pero digamos que no eran grandes productos Y entonces aquí había muchas épocas Cuando hablamos de la castaña Una época que era muy significativa Finales de los sesentas, principios de los setentas hasta los ochenta y algo Cambiaron mucho, mucho de los cultivos por almendras Porque se da muy bien en el terreno y había una gran producción Pero precisamente a último de los setenta La almendra pegó un bajonazo tremendo Y ya no se vendía Entonces yo conozco aquí gente, justo frente a la persona que vive ahí Yo sé que ha tenido castaña durante años Perdón, almendra Durante años porque no le compensaba el precio Y se conserva La almendra tú la puedes tener dos, tres, cuatro, cinco años Que se mantiene Que vengo muy poquito Entonces vamos a esperar si sube Vamos a esperar si sube Claro Y ya finalmente han desistido Ahora hasta la vez está repuntando la almendra Pero bueno, la almendra lo que pasa es que hay muchas zonas donde se cría la almendra Claro, por eso aquí había minifundio Y se producía Pero hoy en día te vas a la zona de Sevilla o la zona de Córdoba Y te ves aquellas regas enormes Incluso por ahí por la zona de Almería Claro Sí, 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 sí Que estaba desestimar la zona de... Le he quitado el sitio, caballero No, que no Él es de confianza Total ¿Qué quiere bajar? No, señoras Muy bien Pues... Y... He oído He estado esta mañana hablando con una señora Que iba precisamente Estaba esperando al marido Que iba a uno de... A un terrenito Que tenía... Tiene también Su finca Una pequeña... Sí Una explotación Sí, vale, explotación Y creo que me... Mira, hasta las seis de la tarde aproximadamente Vamos a estar recogiendo castañas Me hubiera encantado, ¿no? De haber conseguido De hacer una pequeña... Muestra de cómo es la recogida Yo... Por poner un contraste Por poner un... Digamos, una cosita Cuando yo tengo amistad de muchos sitios Entre otros De los olivares de Córdoba De los olivares de la zona de Loja De esa zona de ahí De la Antequera Y esa gente Tú les hablas Dicen No, yo... Allí en mi pueblo Un tío Solo es capaz de coger 60 kilos De aceitunas diarias 70 kilos Y me dice el tío ¿Estás de broma? No Allí coge un tío 60 kilos Y te dice Pero si aquí una persona coge 2.000 kilos 3.000 kilos Pero... ¿Cómo va a hacer eso? Claro Hablamos del contexto El contexto varía Antes lo que había es lo que había La varilla Hoy en día Exactamente La varilla La rea alrededor Y ahí llega un trasto Le mete el anclaje Y empieza Y de momento tiene la... Ahí voy aquí Todo es Al resto Y no en el día Sino que Parean un par de días Y cuando hay una capa en el suelo Que se puede recogerlo Porque es pendiente Es muy trabajoso Allí no Tiene que coger una por una Una por una Claro Y allí no Allí cogen lo que estamos hablando Llega una máquina Le pega un sacudión al olivo Y perdone que le interrumpa Sí Y la fórmula De coger la castaña aquí La castaña aquí Es esa La misma También Igual de una cosa parecida Que el vareo El vareo Sí Salud Ahí te queda Ya vas andando Pepe Venga El vareo Vareo Larga De 5 o 6 metros Y porque he visto Que son castaños Que son muy grandes Es increíble Y la madera Que es una castaña Apreciada Valorada en su momento Tú lo dices hoy en día A cualquier cerradero Que aquí los hay Aquí hay 2 Pero ha habido 4 y 5 cerraderas Que se dedicaban a eso Ha habido uno Que fue una cooperativa Para toda la comarca Que está en la confluencia De Benarrabá Alga Tocino Jubrique Genalguacir Unía 4 pueblos Hicieron una cooperativa Subvencionada De la del Estado Por no importar El gobierno que estuviera Se subvencionó Se hizo Y quedaron Quedaron deudores Tuvieron que cerrar Porque no daban abasto Y además No era la madera Que pedían la gente Entonces lo dicen En una cerradera Hoy en día Mira Que tengo ahí En mi campo No sé cuántos castaños Hombre A ver si tú te los llevas No me interesa Mira Te los voy a poner baratos Y no me interesa Te los regalo Casi tampoco No sé No sé Casi le tiene que decir Si me hace los caminos Para llegar Sí Es que está así la cosa Y son castaños De verdad De verdad Para verlos Castaños que tienen Hay un castaño aquí No sé ¿De dónde es usted? Yo De la zona de La zona de Algeciras Bueno Yo vivo en los barrios Yo soy de Tarifa Quiero decir que es próxima Relativamente próxima Hay un Un castaño Que dicen que estuvo allí Fernando el Católico Isabel la Católica Enorme En Istán En la zona de Istán En Iparauta Esa zona de ahí Que se le dicen El castaño del santo Entre diez personas No lo pueden abarcar Así que es grande Y años que tiene que tener Claro Y si estaba allí Ya celebraron allí Una reunión Los reyes católicos Que ya hacen Algunos años Aquí los castaños Son muy muy antiguos Muy antiguos Pero Que como Como curiosidad Pero productivos No son A la hora de tener Una exposición Ya ya Entiendo 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 Bueno Cambiando de tema Que antes Cuando le he conocido Yo a usted Hablábamos De la Nis De la Nis De aquí De Istrique Me gustaría De llevarme Aquí Alguna observación Alguna observación Exactamente El tema de la Nis Aquí Que por lo visto Ha sido muy Era esencial Era una zona vitícola Es decir Aquí se vivía Principalmente De la uva Del vino Se vendía vino Que no era de calidad Pero la productiva Era aceptable Era bueno Se vendía Porque en aquellos entonces Hablamos de los 1700 1800 Se vendía el vino Y si era bebible Pues se vendía Claro Había mucha producción Y algunas veces No se llegaba a vender La producción Entiendo Es completa Y la solución Como pasa con los frutos Y con lo demás Hay que conservarlo No se podía conservar Bueno pues vamos a distilarlo Que ahí si se conserva El alcohol si se conserva Y en su momento Pues decidieron Que convertirlo en En anís Convertirlo Convertirlo sobre todo Aguardiente En este caso Fundamentalmente en aguardiente Ya el anís vino posteriormente Era una solución Y empezaron Funcionaba Se vendía Los excedentes se vendían Y casi era Casi mejor que el vino Casi Entonces llegaron A la conclusión De que Y hubo 400 Alonbic en 1800 Y pico Que está recogido Me parece que están recogidos En las estadísticas De A la famosa Familia Enciclopédica Este hombre Que fue Que fue estadista Del estado Hombre Hombre